Hola Spiderman fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy vengo a anunciaros una cosa que me hace mucha ilusión y es que el próximo sábado, 17 de junio, estaré en la tienda Gigamage de Barcelona, en la calle Bailén número 8, junto a Enrique Doblas mi amigo Enrique Doblas, mayor Kike, de redactor de Zona Negativa, haciendo una charla hablando sobre Spiderman y los multiversos de Marvel y de C. Es una charla que se hará a las 6 de la tarde y que creo que puede ser muy interesante ya digo, que estaremos ahí en la tienda, pues hablando un poquito sobre la película de Spiderman, across the spiderverse y de la importancia de los multiversos, tanto del universo Marvel como del universo de C. ¿De acuerdo? ahí pues podréis hacer preguntas, imagino que bueno, podréis hacer un poquito de charla hablando sobre todos estos universos explicando curiosidades sobre los mismos y creo que puede ser una cosa muy divertida aparte, Gigamage es una tienda genial, si no la conocéis, está repleta de cómics, de libros de ciencia ficción y de fantasía de juegos de rol, o sea que si os gusta todo este mundillo, yo creo que la tienda de Gigamage es una de las mejores de Barcelona por no decir la mejor y creo que os debéis pasar a ver la charla y de paso pues a ver la tienda que seguro que hay alguna cosa que os gusta os recuerdo que es el día 17 de junio a las 6 de la tarde os esperamos allí, os hará encantado de saludaros venid y decirme que venís porque veis el canal que me encantará poder charlar con vosotros y que podáis ver la charla te digo que tratará sobre Spiderman y los multiversos de Marvel y DC recuerdo, Gigamage día 17 de junio a las 6 de la tarde calle Bailén, número 8 de Barcelona venga chicos, espero que os guste la charla dejadme por aquí si queréis venir os tenéis alguna duda y os contestaré ¿de acuerdo? venga chicos, hasta la próxima muchas gracias y saludos a los nidos